Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¿Qué cojones hace ahí? Debajo de trampilla no hay ningún T4. Creo que hay uno en blancas. Ok, vale, a piano está libre. Está abierta en baño. La planta de medio está toda limpia. Hay uno, a ver... Hay uno en platos, está ahí la palpitia. Gatos, vale. Está ahí el gobierno. Voy a plantar, voy a plantar. En Freezer está que cerrar, mira, aquí, en ping 5 justo. Vale. Se abre, se abre. Para la izquierda se puede... No, le falla la cuchillada, tío. Justo se ha hecho para atrás. Madre, el Kisti este. ¿Quién era? Hermosis ha muerto. Hermosis. Bueno, mi drone es invisible. Pues habrán dos roamers en principio. Sí, se debería fingir el último. Creo que está por biblioteca él, ¿no? Sí, la Solis por biblioteca. Y él murió abajo. Se lo ha quedado uno en punto, eh, chico. Sí, pues... Vamos, subimos y pusamos. La Solis está por pilares, hubiera por blanca seguramente. Just one inside. We can push, we can push. Me han visto. ¿Dónde? Vaya. En planos. En planos. Nuevo balcón. Muerto, faltan las Solis. Está por abajo, eh. Cuidado el rojato, eh. Muerto. Vale. Camo indié. Yo que este finde iba a estar tranquilito. Si yo después de las vacaciones, ninguna golpa de alcohol voy a tomar. Vamos a ver si podemos hacernos con el techo. Tienen la línea... Vale. Sala del camino está libre. También trenes. También minería. Deja de Jairing, no. ¿Qué haces? Ahora ya sé que no piquea ni de coña. Vaya. Vale, vamos para arriba. ¿Qué ves? ¿Hay alguien en Baker? Ni idea. Creo que sí. El Goyo, el Goyo, el Goyo. Está ido para prep, el Goyo. Has droneado, ¿no? Fuce. Sí, te lo he dado, espera. Vaya. Está libre de trenes. El último subwarden está en la puerta de prep. A una tren, has dicho. No, está libre de trenes. Si, es nuevo. Guardancia en Baker, Joder. Qué suerte. ¿Quién coña ha roto esto? ¿Zifel? Si traje el mostrador de Puerta Doble. A tu derecha, grind. Tenemos un problema, se han muerto aquí hasta el apuntado. El maestro está en la típica de puerta doble, a la derecha. A ver, nos van a subir seguro. Voy a dejar un dron. Hay uno en rojas, crep. Uno muerto en rojas. Hay uno en ventana de mini bakery. Ventana de mini bakery. Si, pegado a la ventana ahí. Pues nos quedamos sin tiempo. Esperamos a la halcha. La ELA está en Harry Potter de rojas. Voy a cagar a Harry Potter recta. Te está escuchando, eh. Se abre para mini bakery. Vengo el defu. Yo. No, no. No, no. Déjame ir, déjame ir. Puerta doble dos. Ahí hay fuego. No, hijo de puta. No te esperaba. Me habían dejado un goyo ahí perfecto para el push. Ah, qué pena. Tenemos que habernos tirado los dos por la haja, es una medida por el de rojas. Está bien. Otro día me mató una IQ porque mientras usaba cabera, revisé camps y me mató por Walva. Tienes manos el Kisti. Vaya, todavía uno de Hachu nueva. No ha brichando. Tengo otro uno por Hachu roja. Si se tiró uno a avisarme, eh, que estoy... Vaya, hubo un mojachorro. Vaya, nada. 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 Vaya, la falsa, la falsa. Vaya, la falsa, la falsa. Vaya, se ha tropeado una buena. Top rojas, eh, cien por ciento. Ha bajado, hija de puta. No la vi. Eso no me lo ha esperado. Boron, boron. Hay uno injure en rojas. Entre el son c4 ahí. Me ha roto el c4. Bueno, el maestro lo mata. El injure es... Grill Dog no, el otro. Que entre por ahí. No. Creo que es Sledge. No lo sé. ¿Sledge o Sledge? Sí, Sledge es. Ya están ordenando, eh. Cuarenta segundos. Están los maestros. Si uno era roto, tengo aquí el otro. Peano no hay nadie. Y yo tengo blancas. Vaya, vaya. Que puta. No bajas. Ya. Pero lo que sabes sobre esto. ¿Y la otra no la tienes? ¿Otra cámara? No, me la ha roto con la granada. Se va, se va. Van a intentar plantar ahí en B, eh. Basura. Freezer. Freezer. Freezer la doca. Van a plantar ahora. Vale. Ah, sí. Va la doca ahora para allá. Está mirando la window. Mira, mira, doca. Voy a ver a lo que va a pasar. Si quieres la distraigo un poco, en plan. Ahí va, que la fallo. Métete rápido. Blue montaña. Zapatos, zapatos. Montaña está ahí en bakery. Hay uno en ventana. De mini bakery. Hay uno en minivakery. Y Ana Golosa. Te he visto. Hay uno en Navidad. Hay uno en minivakery. Sí, esa que en montaña. Hay uno en minivakery. No puedo, no puedo, estoy muerto, justo en la tabla Detrás entra uno La nueva prep, eh? La nueva prep detrás del escudo, vale? Te iba a decir, igual le puedes pillar la espalda, pero Avanza, 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 que no te coja el posi La nomad está en 1 y el otro plantando, eh? Que si no te va a plantar Claro, ahora es un 2 para 1 Vete por la nomad, si el monte da igual, vete, vete por allá Está en... Ahí, está en esa sala que vas, a la siguiente izquierda, coño, bakery Te ha puesto una nomad Sí, vale Salió para la calle, tío Ahí no te... o sea, no te empieces a chantar el ir para atrás Porque tienes la info de dónde están y hay uno plantando O sea, mejor momento que es, él va a pusear Es uno para uno, porque el otro está plantando Mismo sitio de antes Vale, van para bakery, vuelvo para el escudo Eh, aquí, auric, suelos Vale, puede para allá De nada Eh, abren con ellos aquí, eh? Donde es aquí, en bakery, mini, ¿no? Mini bakery Y en montaña está en bakery ahí dentro Ahí te pique a bubico Te digo, se va para atrás, va a romper el cámara Me dronean blancas Vale, está por atrás, blanca Vale, se han hecho un trato Blancas Tengo el Monty pegado a mí, eh? Me mata, tío, hace nada Tengo cero support, tío Vamos a meter una prueba contra estos putos pacos Que el Monty, literalmente, lo único que hace es estar palante Entre dos se le mata a Easy, tío, va solo No pique a nadie más que el Monty O sea, no hay nadie jugando, está solo montaña A ver, ya está O sea, es que es súper fácil matar a la montaña, eh, coño Malísimo Atrás Behind, behind, he enter, he enter Vamos para allá Si, si Hay uno en bakery ¿Cuándo me ha roto el drone? El guiri He entrado con el guiri yo He droneado, fue que estaba muteado Ah vaya, estaba muteado, disculpa, estaba droneando, si estaba libre todo No está mi muerta Está arriba, está arriba, en minería al puerto Se ha ido para Pilares Pilares, la os salienes ¿Dónde está? Se habrá ido para... Baja del origen Joder, lo habré fallado ¿Dónde? Está yendo por este Pilares Ahí está la hatch abierta Pilares, Pilares Pilares, Pilares Pilares, Pilares No Pilares Y el último... ¿Tengo drone? No, no tengo drones Coño, me está detectando, tío No, sí Me matan a mí, tío ¡Joder! ¡Joder! Están las ventanas cerradas Bueno Ahora sí abren, ¿no? Tócatelo web Un escudo otra vez, tío Pilares Tengo una escudo Pilares ¿Pero que alguien me ayuda? Si, ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero que puedes romper la Pilares? ¿Pero que? ¿Pero que? ¿Pero que? ¿Pero que tiene que abrir la Pilares? No, 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 no... Pero que hay un escudo Pilares por acá. Bueno, han muerto en montañes. Este ángulo es malísimo. Es que aquí yo no estoy haciendo nada. Ahí no va nada. Rappering behind you, mute. Vamos a jugar con mute si tenemos los maestros y tal. De nada. El otro me rompió flores. Está ahí en clara. Se derropea. Vale, estoy aquí metido en el... Pineda en rojo, para que te pueda ayudar. Muerta, muerta la ying. Está atrás, está atrás de eso. Está muerto. Claro, voy ya. Voy ya. Es un susto. Estos tienen roto. Entra. Último está reventado ya. Pues ya está, ¿no? ¡Baja! ¡Baja que te mate! Baja, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Vamos a hacer el rappel ese inverso. Matamos a uno. Te vas a tomar una cerveza menos. Oye, una sub, ¿no? Para la cervecita de... Por favor, para darme las cervezas. Páganme las cervezas. No, esta cosa. Me va a tomar una cerveza menos. Takemati, Colombista. No, esta voy a tomar. El Eko que lo estoy oyendo. Está bien plato ese Eko. Ahora tienes mi opinión. Ya no está hecho. Es el Eko, ¿no? Sí. El Eko está en Freezer, ¿eh? Leave the drone somewhere. Está la Sammie botada en el piso. Detrás de la Sammie. El Eko muertos. En triplante. Cuidado. Cuidado. Estamos dentro. Plante. Vamos. ¿Estás plantando? Sí, estoy plantando, estoy plantando. Unas blancas. Fumadores, la Sammie. Vale. Me mata el de blancas, tío. Joder, hermano, tío. Cago en la puta de oros. Y rabia de partida. Todo el plant y todo puesto. ¿Habéis venido con nosotros a plantar? Ahí estabas muy solo, yo creo, también, ¿no? Sí. Si hubieses plantado un poquito más adelante que desde la hatch se pudiese... O sea, desde la claraboya... Ah, qué pena. Sí, ya van los cerdos. Sí, tú. Listo.